Música Música Abrazote, un abrazote Un abrazote, un abrazote Un abrazote, un abrazote Un abrazote Un abrazote, un abrazote 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 El momento se inclina ante el amor, ahora sé que hasta el miedo termina siguiendo al amor. Su cuerpo parece a flotar sobre una nube ideal entre la mente y la materia. No existe el bien, no existe el mal, ya no hay frontera que cruzar, solo nos queda la conciencia. Y de pronto retrocedió y me miró lleno de amor, aquel señor del gran abismo. Solo una frase y te marcho, eres solo tu respiración, en paz yo doy, en paz recibo. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Solo el amor puede curar, solo el amor puede sanar tu olvido. Y de olvidarte de quien eres, de quien fuiste y de que exististe, del amor algo prohibido. Nunca te canses de intentar, de recordar un día más, que eres ya tú lo más divino. Y aunque no puedas comprender, que en cada muerte hay un hacer, por eso duele estar tan vivo. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Y al aplauso se merecen los compañeros del 15. Yo conocí un arte, parado frente a un gran abismo y ni siquiera te miró. Poderoso el viento que subía, por aquel acantilado, sosteniendo su emoción. Solo los talones en la tierra, todo el cuerpo en el vacío, sobre el aire se apoyó. Se meló la sangre recordando, si es que en lo que he caminado, había visto tal valor. Ahora sé que ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ahora sé que hasta el viento se inclina ante el amor. Ahora sé que hasta el miedo termina siguiendo al amor. Su cuerpo parece a flotar, sobre una nube ideal, entre la mente y la materia. No existe el bien, no existe el mal, ya no hay frontera que cruzar. Solo nos queda la conciencia. Y de pronto retrocedió y me miró lleno de amor, aquel señor del gran abismo. Solo una frase y te marcho, eres solo tu respiración. En paz yo doy, en paz recibo. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Solo el amor puede curar, solo el amor puede sanar. Y de olvidarte de quien eres, de quien fuiste y de quien hiciste, del amor algo prohibido. Nunca te canses de intentar, de recordar un día más, que eres ya tú lo más divino. Y aunque no puedas comprender, que en cada muerte hay un hacer, por eso duele estar tan vivo. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que ya no hay nada, corazón, más que cariño. Ahora sé que el gran maestro corazón es un abismo. Un abismo. Un abismo. Se merecen los compañeros del chico. 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 Y nos unimos a este momento importante. También contentos por la llegada de Taitayuro para Yacu. Acá a la Casa de la Sabiduría. Muy bien, Buenaventura. para la institución. Esto significa compromiso que tiene con la institución. Igual nosotros como autoridades de acá vamos a estar atentos a las actividades que se desarrollen con este material didáctico que es importante para cada uno de ustedes. Mis compañeras y compañeros docentes de las cuatro carreras, señores de estudiantes, público presente. En esta mañana para la institución es un significativo muy importante ya que cada uno de ustedes tiene este compromiso de las cuatro carreras que tenemos acá. Toda esta actividad que realizamos también es parte de lo académico porque estamos compartiendo esta experiencia importante y conociendo actividades que van en función de cada uno de ustedes. Gracias compañeras y compañeros por estos gestos importantes para la institución. Ayipunya, Paita Enrique, Ayipunya, Taitas que están apoyando en esta ceremonia, Ayipunya profesores, profesoras de medicina andina y de las diferentes carreras, Ayipunya compañeras y compañeros estudiantes de medicina andina y de las diferentes carreras, Ayipunya amigas y amigos invitados. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la JATUN, en especial al señor rector, que nos da la posibilidad de tener en nuestras manos este edificio de medicina andina. Agradecer a Taita Enrique Cacihuango, director de la Escuela de Medicina Andina, a las diferentes Taitas que están apoyando en este proceso, Taita Giovanni Constante, Taita Fumaquero, Taita Julio Morquecho, Taita Emilio, Taita Yuro. Agradecer a mis compañeras y compañeros coordinadores de los diferentes cursos de medicina andina. En este evento que estamos realizando ahora, en este despertar, el entregar por parte de las autoridades este edificio, no es solo la infraestructura en sí, que es adueñarnos de nuestra sabiduría, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Esa nueva conciencia, esa nueva conciencia, que para esa nueva conciencia tenemos que morir en conciencia, razón, espíritu, alma, para después desde las cenizas, volver a renacer como mujeres y hombres nuevos. Esta ceremonia no es solo para refugiar la infraestructura, es para que en las aulas, conjuntamente entre profesoras, profesores, estudiantes, hagamos un trabajo en Minga para generar, o mejor dicho, ya estamos generando esa nueva conciencia. Ya estamos muriendo para volver a renacer. Sabemos que el espacio en que está la Jatum no es una casualidad, es llena de energía, de este espacio lleno de energía, sabiduría ancestral, es que estamos todos, la Jatum no lo hace solo las diferentes autoridades, la Jatum la hacemos todos y con ese sentido de pertenencia, con esa energía, con esa sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, de los Andes, de América Latina, del mundo, es que estamos hoy aquí recibiendo no solo el compromiso de un edificio, el compromiso de generar nueva conciencia. Sabiduría es un compromiso por la vida, por recuperar este planeta que nos tiene con tanta desolación. Hoy día las compañeras y compañeros estudiantes de Medicina Andina, hacemos un compromiso para generar una nueva conciencia. Agradecer una vez más a todas las personas presentes en esta ceremonia. de Án Mundial Era de Gracias. 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 Gracias.